Ok, good morning everybody. Today is Wednesday, 12 January 2022. Today we are working in the book 2A. Saquemos nuestro libro 2A. Book 2A, please. 2A. A ver chicos, antes que nada, el día de ayer o anteayer yo le mandé un documento. En ese documento están todos los temas y todo lo que debe estar subido en el portafolio. Bueno, todavía nos falta el cuestionario. Cuando ya hagamos el cuestionario conmigo del primer quimestre, ahí usted solo toma la fotito y sube. Ese es el cuestionario número uno que me estaban preguntando. Ese es. Todavía no lo hacemos, pero lo incluí ahí para que usted ya sepa qué subir con anticipación. Ok, let's go to the page number 60. Vamos a la página 60. Page number 60. 2A. Book 2A. Libro 2A. 60. Ya. Igual en el chat está. Sí. En el chat está la página. Ok. Give me one second. I'll reproduce this. Ok. Listen and check. We have an audio exercise. Tenemos un ejercicio de un audio. Vamos a escuchar primero el audio. Vamos a escuchar primero el audio. Y luego va a escuchar solito. Y luego escucha conmigo. Es el audio número 63. Es el audio 63. Va a escuchar por favor. Primero el audio. ¿Ya? Página 60, chicos. De nuevo repito. Página 60. De nuestro libro 2A. Ok. Vamos a ir primero. Se hace. Para. La. Page 62. Review 2 A. Listen and check. 1. Ludie likes to play tennis, but he doesn't like to play soccer. 2. Mom likes to play volleyball, but she doesn't like to play basketball. 3. 3. Bob likes to play baseball, but he doesn't like to play tennis. 4. 4. Lumi likes to play basketball, but she doesn't like to play volleyball. Ok. Ok. Voy a poner de nuevo, chicos. Vamos a poner un visto en lo que le gusta y una X en el deporte que no le gusta. Ok. Voy a compartir toda mi pantalla para que usted pueda ver. Page 62. Review 2. A. Listen and check. 1. Ludy likes to play tennis, but he doesn't like to play soccer. Tennis like and hate soccer. 2. Mom likes to play volleyball, but she doesn't like to play basketball. Check in volleyball and in basketball, X. 3. Bob likes to play baseball, but he doesn't like to play tennis. Baseball, check, and tennis, X. 4. Lumi likes to play basketball, but she doesn't like to play volleyball. Basketball in Lumi, check, and in X, volleyball, okay? You have Lumi, Mom, Ludy, and a friend, okay? Rise your virtual hand if you finish. Alza su manito virtual si ya terminó. Okay? Very good, perfect. You must make a check and X. X y vistos. Solo tiene que hacer las X y los vistos, okay? Profesor, ¿los que a nosotros nos gustan o lo de la pantalla? Lo de la pantalla porque es de acuerdo al audio. Ya. Okay. Mucho duro. ¿Está comiendo in my class? ¿Está comiendo in my class? Stop, please. No. No. Alza su manito, voy contando manitos para poder pasar a la siguiente diapositiva. No, porque todavía no. No. Elian, por favor, le estoy viendo que está distraído. Ponga atención. Le veo que recién usted está haciendo. Ponga atención, Elian. Y a los demás también, por favor. Profesor, ya hay una. I'm finished. Okay. Thank you so much. Profesor, Chris, apártate. I'm finished. Okay. Profesor, ya hay una. I'm finished. Solo alzeme la manito. I'm finished. Solo alzeme la manito si ya termino para yo contar manitos. Okay. Thank you. Twelve. Thirteen. I'm finished. Rise your hand. Fourteen. Catorce. Okay. Very good. Nice. What about you? Anthony Rodriguez, you finished? Profesor, Elian Montes, I finished. Yo termino. 16, 17, 18. I have 18 students that finish. We're finished. Dieciocho estudiantes que terminaron. Dieciocho. Okay. Nineteen. Nineteen students and 20. Twenty students. Okay. Perfect. Siguiente. Let's go to the exercise B. Vamos al ejercicio B. Y en este no tiene que hacer nada. Solo vamos a leer. Ask an answer in pairs using for eight. Does Ludil like to play soccer? No, he doesn't. What does he like to play? He likes to play tennis. Okay. Ask an answer of the questions. Here. What day is today? What day is today? What day is today? What day is today? How do you go? How do you finish? Christopher, second time. What day is today? What day is today? Es que no sé. Hoy en día. Yo le enseñé. What day is today? Solo dígame el día. What day is today? ¿Qué día es hoy? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. What day is today? ¿Qué día es hoy? Monday. No, today is not Monday. Hoy en día, es lunes. What day is today? Sofía Araujo, what day is today? Tuesday. No, it's not Tuesday. What day is today? Christopher. Friday. No, today is not Friday. Wednesday. Wednesday. ¿Quién dijo Wednesday? Andrés Pérez. Andrés, you have one extra point. ¿Un punto extra, Andrés? Wednesday. Ya, solo Andrés porque él me dijo Wednesday. Okay. Wednesday. Today is Wednesday. Okay. Don't forget the, don't forget the days. No se olvide. Ya repasamos. Hasta les tomé una, una. Okay. What day is today? Today is Wednesday. Vamos, chicos. How is the weather today? ¿Cómo está el clima hoy? Alza la manito si quiere responder. How day is, how is the weather today? ¿Cómo está el clima? It's cloudy, it's windy, it's sunny. ¿Quién me respondió? Sebastián Briceño. Sebastián Briceño, you have one extra point. Yanina, how is the weather today? Sunny day. It's a sunny day. You have one extra point. Punto extra. Okay. Andrés, Sebastián y Yanina, you have one extra point. Vamos. Let's go to sea. Vamos a ver, chicos. Vamos a subrayar. Vamos a subrayar acá. Vamos a hacer un círculo. Sorry. Vamos a hacer un círculo en el clima que está haciendo hoy día por su casa. Vamos a hacer un círculo aquí. Let's go to make a circle. Vamos a hacer un círculo. Por ejemplo, in my house is sunny. Sunny. Si en su casa o en el lugar donde está, porque aquí es variable. Windy or rainy. Okay. And today is, we don't have here. No tenemos aquí la fecha. No tenemos, no tenemos el día porque hoy es 11, Wednesday 11. No, Wednesday 12. No tenemos, entonces, no, en la primera no vamos a subrayar nada. Solo en la segunda. Solo en la segunda usted puede subrayar sunny day, rainy day or windy day. Okay. Solo en esa va a subrayar cuál está, qué clima es el que está haciendo hoy día por su casa. Estoy haciendo un sol porque ya me voy a la camina. Okay. Vamos al siguiente. Let's go to the page number 61. Vamos a la página 61, chicos. Y me dice, read aloud and drop. Read aloud and drop. Okay. Me va a ayudar, por favor, leyendo hasta el punto. Desde aquí hasta el punto. Me va a ayudar leyendo Anthony Rodríguez y Aaron Jacome el siguiente párrafo. Ya. Yo le ayudo. Vamos. It's Saturday today. Vamos, Anthony. I can't wait today. The weather is sunny. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. It's cloudy and new. It's great. It's great. Perfect. Aaron, activate your camera. I can fly a kite. I like to fly a kite. In the park. In the park. I like to fly a kite. I like to fly a kite. On windy days. On windy days. And I can't. I can't ride a bike too. Yeah, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este círculo? Thank you very much. ¿Qué vamos a hacer en este círculo, chicos? Vamos a dibujar lo que dice aquí. Dice, it's Saturday today. Es sábado hoy. Está, the weather is sunny. Hoy, el clima no está soleado. Está haciendo viento y está frío. ¿Ok? No puedo volar mi cometa. No, yo puedo volar mi cometa en el parque en los días de viento. Me gusta también ir en mi bicicleta. Entonces, ¿qué vamos a dibujar, chicos? Vamos a dibujar aquí. ¿Qué clima está haciendo ahí? The weather is cloudy and windy. Cloudy and windy. Está. ¿Qué era cloudy, chicos? ¿Qué era cloudy? Sí. ¿Sol soleado? No, soleado no era. Nublado. 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 Era nublado. Nublado, chicos. Entonces, vamos a dibujar aquí, in the sky. Vamos a dibujar en el cielo. Muchas nubes. A lot of clouds. Ok, muchas nubes. Déjenme, déjenme compartirle una imagen. Ya, muchas nubes y nos vamos a dibujar a nosotros volando la cometa. Volando una cometa. Ya le voy a poner mi dibujito para que ustedes se digan qué quieren. Volando una cometa y que hace mucho viento y hace frío. ¿Sí? Mucho viento y hace frío. Ok. Vamos a dibujar en este cuadrito, en la bombita que está ahí, vamos a dibujar un niño volando la cometa. Yo ya le dije a mí mismo. Mucho frío y está mucho viento. ¿Ya? Vamos a dibujarlo. ¿El libro, profe? Eh, claro, estamos trabajando en el libro, página 61. Perdón, profe, es que se me fue la, se me acabó la batería y me tuve que conectar. Al revés. No hay problema. Ok. Va a dibujar. Yo le estoy queriendo poner una imagen para que usted pueda ver, ¿ya? Para que usted pueda ver. Y si no, simplemente se dibuja usted volando una cometa. Ok. Profe, ya me dibujé a mí mismo. ¿Qué es lo que está aquí? ¿En fin? ¿Y ahí ya le coloreó? ¿Qué es? Le espero hasta que usted haga, por favor. Le espero hasta que usted haga. Hay que dibujar, profe. Tiene que dibujar. ¿Puede compartir la página 60? ¿Qué es lo de los balones y los balones? Terminé, profe. ¿Por qué, Brianna? ¿Por qué? Sí, eso yo dejé bastante tiempo. ¿Qué pasó, Brianna? ¿Qué pasó ahí? No lo encontraba en la página. Pero yo le puse en el chat. ¿What happened? Voy a borrar esto y voy a poner mi dibujo, ¿ya? Ok, yo voy a dibujar lo que quiero en el círculo. Lo que usted desea poner, pero usted le dibuja que está volando la cometa en los días de frío y de viento, ¿ya? O sea, hacemos, como decir, ¿qué hacemos en el día de sol? Profe. No, no, no. Escúcheme. Profe. Escúcheme lo que... Ya le doy la palabra. Escúcheme un momento. Usted tiene que dibujar a usted mismo volando una cometa en los días de lluvia. Perdón, en los días que hace mucho viento, ¿ya? Yo me voy a... Yo voy a poner un dibujo en este momento. ¿Puede ser el viento como si fueran líneas? Claro, al viento. Dime, ¿sí? Ya le pongo yo, ya le pongo yo. Yo estoy ahorita poniendo un dibujo de un niño que está volando la cometa, ¿ya? Si usted puede ver ahorita... Profe, ya me dibujé volando la cometa, ¿mí? Muy bien, entonces esperemos... Profe, ¿me puede compartir? Todo el mundo le ha gustado. La sesenta. Te voy a hacer quedar a ti, Brianna, para compartirte en la hora de texto la sesenta, porque no me puedo retroceder, sino... Sesenta, profe. También me compartes la sesenta. Página sesenta. Ajá. Sesenta y uno. Estamos en la sesenta y uno, chicos, ¿ya? Ahí está mi dibujo, mire, yo ya me dibujé ahí. Yo le dibujé a un niño que está volando la cometa. Miren, ahí está. Sí, si usted puede ver. It's Saturday today. The weather is sunny. It isn't sunny. No está soleado. It's cloudy and windy. Satya, debemos dibujar un sol y el... No el sol, chicos. No el sol. Tiene que dibujar lo que dice aquí. Windy es el viento. Entonces, el profe le puede dibujar con líneas el viento. Porque el sol le puede quemar la cometa. Claro. Entonces, siempre debe haber, siempre debe haber. Hay fin de yo, muchacho, profe. Ok. Profe, porque mi abuelito, creo, no sé quién. ¡Helicóptero, helicóptero! Mi abuelito, mi abuelito tenía, podía ser unas cometas esas, pero no tenía, sí tenía los materiales, pero él no tenía una, pero después ya creció una. Pero después, ahí lo que hicimos, ahí, ahí con el Samuel y estaba jugando con mi amigo. Entonces, después ahí estábamos y este ya va haciendo un fuerte sol. Entonces, cuando ya llegamos a la casa, se hizo como pedazos. ¿Por qué? Porque una volada de VIH, no sabemos con qué. De las cometas. Bien. Entonces, aquí. Vamos, siguiente ejercicio, el ejercicio E, chicos. Exercise E. Vamos al ejercicio E. Usted ya puso la cometita. Ok. Ya hizo la cometa. Este dibujo lo voy a quitar porque usted tiene que hacerse a usted volando la cometa. Ok. A usted volando la cometa. Ya. Vamos a pasar. Read party again and answer the questions. Vamos a responder. What day is today? It's Saturday. De acuerdo a la lectura que está arriba. ¿Qué día es hoy? It's Saturday. Ok. It's Saturday. Siguiente. Vamos. Siguiente. Vamos. Dice. It's sunny today? No, it is not. No, it is not. It is cloudy and windy. No, it is not. It is cloudy and windy. Number three. Does Billy like to ride a bike? ¿A Billy le gusta montar en bicicleta? Sí, también estaba que le gustaba. Yes, he likes to ride a bike. Siguiente. What does Billy like to do on windy days? ¿Qué le gusta hacer a Billy en los días de viento? ¿Qué le gusta, chicos? ¿Y qué acabamos de dibujar? Volar la cometa. ¿Cómo se decía volar la cometa en inglés? K. Fly a kite. He likes to fly the kite on windy days. Le gusta volar la cometa en los días de viento. Ok. Si usted va terminando, alzame las manitos. No me active el micrófono diciendo finish. Solo alzame la manito para saber cuántas personas terminaron. Profe, tiene la caña una preguntita. Dime, Janina. En una parte, espérenle, voy a, le voy a apuntar un ratito. Es que no, no creo que va a entender. En esta parte. ¿Ya? ¿Es acá mismo abajo? Claro. Ajá. Sí. Solo que aquí es como el aire está reducido. Entonces, usted le pone como. Si no le alcanza en la parte de las niñitas de abajo. ¿Ok? Allá. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Reanna, dime. No, profe, ¿qué debíamos hacer en esas líneas? Si es que no le alcanza, le pone ahí. Si no le alcanza. Teacher, le quería decir que me conect, los conectamos a hola texto. No, solo tú, porque no, me dijiste que no has avanzado a copiar las 60. Solo tú. ¿De cuál? Queremos que conectes. Solo tú te quedes conectada y los demás ya sale, ya les voy a explicar qué hacer en hora texto. Tú te quedas un poquito, unos tres minutos copiando y ya ya puedes salir. Brianna. Bien, nos vemos unos tres segundos, porque eso es rapidísimo. Profe. Muchas gracias. Profe. Dime. Eh, le digo algo. Dígame algo. Una preguntita. Ajá. Es que verá, ya dice, ya escribí lo que dice no, it, 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 not, it, 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 es, y, y, y te falta, abajo tienes. Ya, es, no, y de ahí este me falta, el rayo verá, es, a ver. Ya, le falta, Anthony, ahí tienes unas liñitas, ahí en tu libro. Y esas, esas como, así que no se ven, ahí puedo escribir. Sí, 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 ahí puedes escribir, ya. Y otra preguntita. Claro, dime. En esa misma línea, escribimos esto. ¿Cuál? Claro. Ya. Gracias. Ok, thank you to you. Ahí mismo en el libro, en la pregunta dos, tiene unas liñitas que no se ven. Puedo escribirle para abajo si no le alcanzó. ¿Listo? 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 Le espero, chicos, no hay problema, yo le espero. Muy bien, tengo cuatro estudiantes que terminaron. Bebe Clutch. Sí, 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 sí. ¡Dichas! ¡Anaieli ya terminó! ¡Solá, sémela, manito, ya! Muy bien. Veamos, ¿qué? Sí, 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 sí. Ok, le espero, no hay problema chicos, como tiene que escribir, le espero, ya. Ok, I have nine students, nueve estudiantes, dígame. No le iba a decir que no se le escuche, que está el micrófono apagado, pero... No, yo les estoy esperando. Yo les estoy esperando el profe, veanlo al micrófono. Sí, pero tiene abierto, pero está haciendo silencio. Sí, estoy solo esperando a que usted termine. Profe Andrea Marcillo ya acabó. Tiene que desolarse a la manito y la profe ya sabe. Ok, thank you very much. ¿Cuántas personas terminaron? 12, 12, ¿cién? Ok, le espero chicos, no hay problema, yo le espero. Si los temas ya terminaron, espérenle también, por favor. No sé. Dime, Brianna. Le quería decir si también esto podría ser con usted al final de la clase. No, ahorita igual hice esto y luego al final de la clase, Nora Tex, verá que usted se va a quedar un tiempo más. No. Y se atrasa. Ya, vamos viendo cuántos terminaron, por favor. Son 13. Tres estudiantes que terminaron. Los demás, alce la manito, por favor. Si ya terminó. Sí, I finished. You finished, ok. Si terminó, alce la manito, por favor, para yo ver cuántos ya me falta para poder pasar a la última pregunta. No, 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 no tienen que decir I finished. Ok, 14, 14. Ok, chicos, aquí un ratito me espera aquí, ¿ya? Si no acabo ya le vuelvo. Aquí usted va a poner sus preguntas. Estas preguntas usted va a contestar solito. ¿Qué le gusta hacer a los domingos? Lo mismo que hicimos ayer. ¿Qué le gusta hacer? Ya, espérenme un ratito. Solo le voy a guiar a los que ya terminaron, luego voy. En la primera pregunta me dice, usted va a ser solito. ¿Qué le gusta hacer los domingos? Usted puede poner swimming, fly a kite, play soccer. En la segunda dice, si le gusta a usted montar en bicicleta los días de viento. Pone yes o no. Solo eso, yes or no. Y en la tres, ¿qué le gusta hacer a usted en los días de lluvia? Usted va a poner aquí lo que le gusta hacer. Por ejemplo. ¿Cómo se puede escribir? Me voy a la playa. Mire, ya le voy a poner. ¿Qué le gusta hacer a los domingos? ¿Cómo se escribe para ver las películas? Eso ya le he repetido tres días seguidos, pero ya le voy a poner. Watch movies. Watch movies, bien. ¿Qué le gusta hacer a los domingos? Lo que me preguntó. I go to the beach. Ir a la playa. Go to the beach. ¿Ya? Este es mi respuesta. Ustedes pongan las suyas. ¿Qué le gusta hacer a los domingos? No. Solo así, chicos. Y what do you like to do on rainy days? ¿Qué le gusta hacer a los días de lluvia a usted? ¿Qué le gusta hacer? Y yo pongo ride a bike. Ride a bike. Listo, chicos. Así nada más. Si usted quiere poner en vez de go to the beach en la uno, puede poner swimming, puede poner jogging, puede poner hiking, play soccer, jugar fútbol, play basketball, play tennis. ¿Qué le gusta hacer a los domingos? ¿Qué le gusta hacer a los domingos? Profe. ¿Sí? Una preguntita. Ajá. Es que verán, es que en ese podemos volver a repetir lo que escribimos en una línea. Es ese que hacemos en los días lluviosos así. Claro, el que hicimos ayer, claro. Ya, gracias, profe. Ok. En el chat, chicos, están las respuestas de este ejercicio, del ejercicio F. En el chat está la respuesta. Las respuestas aquí pueden ser varias. ¿Qué le gusta poner del ejercicio E? Te pongo. Ya, pues, tú te iba a poner eso. Déjame un minuto. Ok. Profe, ve. Es la última, por favor. Profe, ve, quijita. Sí. ¿Qué dice la segunda de la F? En la segunda de la F dice, si a usted le gusta montar o ir en bicicleta. ¿Qué está hablando está con el micrófono prendido? Emilio Cadena. Va para ir al baño. Ok, va ahí al baño. El micrófono está apagado. No, no es Emilio. Vamos. Profe, la segunda dice, ¿qué significa eso? A ver, sí, sí le respondí, pero no me, no me escuchó. Dice, ¿qué es si te gusta andar en bicicleta los días de viento? Ahí pones yes o pones no. En el chat está, chicos, las respuestas. Y en la tres dice. Rafa, ¿cuál es la de la primera de la F? Ya, la primera dice, ¿qué le gusta hacer los días soleados? ¿Qué le gusta hacer los días soleados? Usted pone swimming, hiking, jogging, todo el vocabulario que hemos aprendido. En la número dos le dice, si le gusta a usted montar en bicicleta los días de viento. Y en la número tres le dice, ¿qué le gusta hacer a usted en los días de lluvia? Leer un libro, read a book, no sé, puede ser. ¿Cómo escribo ver, ver videos? Watch videos o watch YouTube. Le voy a poner en el chat, ver videos. Se dice, watch videos o watch YouTube. ¿Ya? Hasta ahí le espero, chicos. Mire que me regresé a la anterior. Primera, ¿qué le gusta hacer en los días soleados? Segunda, si le gusta ir en bicicleta en los días de viento, que hace mucho viento. Y en la tercera, ¿qué le gusta hacer a usted? Profe, ¿cuál es la segunda? Eso le estaba diciendo. La segunda, si a usted le gusta ir en bicicleta los días de viento. No se le escucha. Sí, sí estoy con el micrófono encendido. Y la número tres, ¿qué le gusta hacer a usted en los días de lluvia? ¿Ya? Recuerde que ese ejercicio ya lo dibujamos ayer, ya lo hicimos ayer. Solo que lo estamos haciendo en este, en esta parte del guay. Profe, ¿cómo? Profe, ¿cómo? Espere, mami. Dime, Cristofel. Profe, ¿cómo? Profe, ¿sí? Dime, Cristofel. ¿Cómo se escribe? Voy. Espérese. Por favor. ¿Cómo? verá que en el ejercicio usted tiene que hacer solito ayer hicimos también los dibujos profe, please como se escribió así me voy a jugar fútbol I'm going to play play fútbol, play soccer play soccer play soccer escríbeme en el chat por favor ver videos play soccer, jugar fútbol ride a bike irme en mi bicicleta ride a bike hi Sebastián hi Sebastián Zapata en la tercera en la tercera me dice que me gusta hacer a mí en los días de lluvia usted puede poner montar en bicicleta ride a bike puede poner también read a book leer un libro profe, ¿cómo en inglés se escribe jugar playstation? play playstation leé profe, ¿le cuento algo? ya, espérenme un ratito ya me cuenta solo le voy a poner la hora texto ya déjeme un ratito dejar de compartir y en la otra hora usted tiene dos horas de inglés una virtual y una de texto ¿qué va a hacer en la otra hora? usted va a hacer página 110 de su libro mire esta página que está estoy proyectando esta página que la estoy proyectando página 110 usted tiene que ver las imágenes sí, ya está generada escúcheme ya, escúcheme ya mandé por educae la tarea usted tiene que hacer ¿cómo es la página eso? escúcheme página 110 usted tiene que mirar las imágenes y escribir le voy a dar la primera por ejemplo yo le dije que se puede guiar y en el educae le puse páginas usted se puede guiar de la página página 37 se puede guiar también de la página 53 y la página 45 mire por ejemplo aquí está badminton ¿ya? badminton acá en la número 2 ¿cuál era ese deporte? fishing ¿no es cierto? fishing y usted va viendo y va escribiendo ¿sí? va escribiendo va a hacer toda esta página 110 aquí está la página y en el educae solo le sube al educae solo sube al educae y no al portafolio ¿listo? solo la página 110 ¿ya? página 110 hace hora texto ¿ok? if you finish bye 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 bye